¿Cómo has visto el equipo en estas cinco fechas? Y respecto a tu momento, mucha gente espera cuándo te podemos ver de titular, depende de ti, depende del planteamiento. Hola, bueno, buenas tardes. Nada, bien, mira, van cinco fechas donde han sido partidos complicados, no han tocado con la Uy Colo Colo y a dos grandes. Y bueno, la verdad que el equipo a por momentos se ha visto bien, pero también creo que nos falta escasez, o sea, estamos en escasez de tener el balón, de tratar de administrar más nosotros el juego. Donde es bueno que hay partidos acá con Colo Colo, donde anduvimos bastante bien, creo yo, pero resultados no se nos dieron. Así han habido situaciones, como con la U, que también tuvimos varias opciones de gol, pero tampoco se dieron. Donde ellos manejaron mucho el balón, tuvimos por ahí cuatro o cinco llegadas fáciles de gol, pero bueno, ha sido el fútbol, acá estamos nuevamente todos los días entrenando, tratando de dar lo mejor de nosotros. Y bueno, en lo mío yo tratar de sumar, de aportar, bueno, la verdad que lo único que quiero es jugar los 90 minutos del principio, ojalá se me dé la oportunidad, lo único que espero es eso. Y bueno, tratar de seguirnos, vamos a seguir dándole para adelante, hay que ser profesional igual en esto, si el profe no toma la decisión de yo no estar dentro de los 11, tengo que seguir dándole, tengo que bancarla nomás. Y bueno, somos 25 jugadores, 20 y tanto, donde todos queremos estar dentro de los 11, pero no se puede, pero bueno, hay que aportar, hay que apoyar igual de afuera, pero hay que seguir trabajando. Así que bueno, saludos a todos ustedes ahí en el canal y nada. Mucha gente, incluso derramó un poquito de lágrimas con ese gol de último minuto contra Iquique. Yo te quiero hacer una pregunta, pero partida en dos. ¿Qué sentiste cuando anotaste ese gol y en comparación con partidos que te ha tocado verlo afuera, cuál es el sentimiento también de verlo desde afuera? Nada, es muy lindo, creo que uno entra, yo entré con esa intención, íbamos 1-0 en contra, donde yo dije, esto hay que empatarlo, y el momento que hicimos el empate dije, ya, esto hay que ganarlo, y así fue. Creo que más que nada cuando uno entra convencido, se pueden lograr muchas cosas. La convicción para mí es algo súper grande, si la tenemos los 18 citados, creo que vamos a ganar todos los partidos. Y bueno, ojalá que sea así, que empecemos ahora con Iquique en la próxima semana a ganar y también a demostrar buen fútbol, que creo que nos falta un poco. Y bueno, recién llevamos 5 fechas, quedan 25, así que nada, hay que seguir trabajando, entrenando duro, y bueno, por mi parte, lo único que quiero es jugar del minuto uno.